Muy buenas a todos y todas, bienvenidos sean de nuevo a mi canal Bueno, muy rápidamente para no hacer mucha intro En estos días estuve en boca grande con mi abuela Estuvimos hablando sobre unos temas bastante interesantes Temas que ella misma les comentará más tal, más luego en este video Y hubo uno de ellos que me llamó especialmente la atención Actualmente estoy viviendo en la ciudad de Cartagena Queda al norte del país que es Colombia En la zona Caribe, en la costa Caribe mejor dicho Y bueno, a ver, básicamente el tema en el que ella me estaba hablando Era sobre el desplazamiento de los raizales de Getsemaní Getsemaní es un barrio que queda al lado occidental de la ciudad Bueno, mi abuela me decía que mucho antes este era un barrio bastante peligroso Tenía bastante delincuencia Pero que poco a poco se fue valorizando Y que las personas que vivían allí se empezaron a desplazar Empezaron a migrar a otros lugares de la ciudad A este fenómeno que ella mencionaba se le conoce como gentrificación Que, bueno, luego de eso estuve analizando fotografías de la ciudad Como las que voy a dejar por aquí Y en eso se me dio por preguntarle a algunas otras personas de la tercera edad Ya que me acababan de enterar por estas mismas fotos Que el mercado público antes quedaba, bueno, se localizaba en Getsemaní Y bueno, me dijeron que no fue sino hasta que ocurrió un incendio Que empezó como a considerarse que el mercado podría ser trasladado a otro lugar de la ciudad Bueno, ya considerado el traslado del mercado Por aquí en la descripción les voy a dejar el link Por si quieren conocer más sobre la historia De lo que fue el mercado público de Getsemaní Pues me propuse investigar un poco más sobre este tema Sobre dónde quedaba Cómo eran las dinámicas del mercado Entre otras cosas Que me podrían ser útil como información Para poder entender este fenómeno de la gentrificación En lo que encontré me di cuenta que como decía mi abuela No era un barrio muy bueno que digamos Tenía y poseía una gran tasa de delincuencia De hecho no fue hasta que Bueno, hasta años recientes que se empezó a ver como un barrio lujoso Tanto por nosotros que vivimos aquí Como por los turistas que lo vienen a visitar Getsemaní era un barrio sumido en la pobreza Y para entender a qué me refiero Voy a tratar de explicar de qué va este fenómeno Y cómo no solo nos afecta a nosotros aquí en Cartagena Sino a toda Latinoamérica Porque no es un fenómeno que solo ocurre aquí Sino alrededor de todo el mundo La gentrificación es lo siguiente A ver, supongamos que tenemos a un grupo o una comunidad Residente en el sur de la ciudad, en colonias Por estar en esta condición Pues sus predios no tienen mucho valor Y es aquí cuando entra el segundo grupo Que son personas o multinacionales O bueno, empresas de aquí mismo que tienen mucho dinero Y que necesitan franquiciar Pero para poder franquiciar buscan un lugar barato Y bueno, aquí es donde entra la relación de estos dos grupos Entonces las personas con mucho dinero Le compran los predios a las personas que no tienen tanto dinero Y de esa manera las van desplazando poco a poco ¿Y qué ocurre entonces? Bueno, que poco a poco antes de la subida de los precios Los negocios, las personas empiezan a franquiciar dentro del barrio Y bueno, bien Se está reduciendo un poco más la delincuencia Y se está valorizando el barrio Pero claramente aquellas personas que no tienen los recursos necesarios Para poder subsistir dentro de este barrio Por las condiciones económicas que se vienen a raíz de esa valorización Van a tener que emigrar Ahora, si bien podemos tomar como ventaja Que al valorizarse los predios Las personas que van a vender sus hogares Lo van a vender por un precio mucho más alto Pero no sabría si llamar a eso una ventaja a la verdad Y bueno, la idea principal No es que dejen sus hogares Sino que sigan viviendo en el barrio donde Han nacido, donde se sienten cómodos No que estén forzados a cambiar el lugar en donde residen Y un artículo de la Universidad del Atlántico dice lo siguiente Los efectos de la gentrificación son Desplazamiento de la población de escasos recursos Subordinación a políticas urbanas al beneficio de promotores de entidades financieras Segregación espacial Criminalización de la pobreza Y esto es un tema muy importante de que hablaré luego También afecta la memoria colectiva barrial Y se genera una pérdida de la identidad local Bueno, apoyándome brevemente en la sociología Hay algo muy interesante que ocurre aquí en este fenómeno Y es como una triada De hecho Están los habitantes El lugar y la identidad ¿Qué ocurre aquí? Los habitantes tienen una identidad La identidad se refuerza con el lugar en donde habita Y el lugar en donde habita Le genera un sentido de pertenencia a las personas que residen Si quieren profundizar o ver otra perspectiva Acerca de este fenómeno de la gentrificación Les recomiendo que vean un video de uno de mis youtubers favoritos Javi Alonso Dejaré también el enlace en la descripción Y por uno de estos lados como una etiqueta Siguiendo con el caso del Semaní Este es un barrio que está ubicado en el centro histórico de la ciudad De hecho El Semaní tiene una gran historia barrial Ya que aquí se están los primeros movimientos independentistas de nuestra ciudad Quien a manos de Pedro Romero O por el mando de Pedro Romero Con los lanceros de Getsemaní Fueron quienes planearon los primeros movimientos rebeldes Contra la corona española Y bueno justo aquí también en la descripción Dejaré un link hacia esa historia Sobre la misma página que les había comentado antes Pero señalizamos bien Muchos de los nativos de Getsemaní Al menos ya no están viviendo aquí O sea La mayoría que iniciaron viviendo aquí Desde que la UNESCO declaró el centro histórico de Getsemaní Como patrimonio de la humanidad Y que se empezó a valorizar O sea Se fueron Pocos son los que están ahí Y los que están Han tenido que transformar sus casas en hostales O tiendas Que tienen precios muy elevados Para los mismos habitantes del barrio Si bien puede venir una persona del extranjero con dólares Y se le hace muy fácil comprar En estas tiendas de Getsemaní Para una persona local Con la moneda local Es muy caro Bastante costoso Comprar al menos un chicle Y no creo que haya sido un acto consciente Del propio gobierno local O de la UNESCO Para desplazar a la gente pobre del barrio Para que la gente pudiera venir a turistear sin peligro Sino que Creo que fue una mala gestión de las políticas públicas Que permitieron el desplazamiento De las mismas personas del barrio Y es que en su mayoría Las personas que vienen a visitar a Cartagena Sin contar a Venezuela Porque Bueno ya conocemos la Cuestión de la migración venezolana Son de Estados Unidos Argentina Vienen a Brasil Y el lugar Bien Empezó a mejorar sus condiciones Pero a medida que iba pasando el tiempo La gente con dinero Veía esto como una oportunidad Para establecer su negocio Y para emprender Y según el mismo estudio De la Universidad del Atlántico El censo barrial Realizado en el año 2012 Demuestra que De 305 hogares encuestados residentes En 150 predios Una sexta parte de los predios del barrio El 80% de estos habitantes Tienen uno o menos De un salario mínimo De vengado al mes Al mismo tiempo El 44% O la mitad de estas personas Que vengan menos de un salario mínimo Son dueñas propietarias De estos inmuebles A lo que reflexionemos ¿Qué ocurriría Si la totalidad de Todas estas personas Deja de vivir en este maní? ¿Qué esencia tendría el barrio? Se supone que La identidad del barrio Y lo que este mismo transmite Fue construido por las personas Que viven y vivían ahí Más no por las empresas y locales Que se han establecido Dentro del mismo barrio Y podríamos considerar esto Como un atentado Contra la memoria histórica De hecho El historiador Pierre Norrat En un ensayo sobre la memoria histórica Dijo que debemos hacer una distinción Entre la memoria y la historia Ya que la memoria Es cualquier evento Histórico ocurrido Y que mucha gente puede reconocer Pero la historia Es lo que se termina conociendo Lo que al final nosotros podemos Saber a través de Los libros de historia A través de la academia O a través de las redes sociales Si lo llevamos En el campo de la modernidad Entonces Muchas historias quedan silenciadas De la propia historia Y es aquí cuando digo que Esto podría considerarse Un atentado contra la memoria histórica Y hay que entender Que muchos grupos o comunidades Tienen memoria Pero no de todas estas memorias Se hace historia Y podemos hablar de un capital histórico Que tiene muchos grupos O comunidades frente a otros Poniendo esto como ejemplo Pues tenemos La colonización de América Que al principio todos conocíamos Como el descubrimiento de América Cuando fue el suceso Que sometió a muchos indígenas A través de la corona española Les despojó de sus creencias De sus bienes materiales En fin Y bueno Dentro de la memoria histórica Existió una hegemonía Y no podemos dudarlo Entonces ¿Qué ocurrirá cuando Y vuelvo a lanzar la pregunta ¿Qué ocurrirá cuando Todos los habitantes de Getsemaní Ya no esté Dentro de Getsemaní? ¿Quién escribirá Las historias de Getsemaní? ¿O quién las va a propagar? ¿Quién será el dueño De su cultura? ¿Quién será el dueño De su identidad? Claramente no serán ellos Porque ya no estarán ahí Entonces Tenemos que Revaluar Lo que está ocurriendo Dentro de esta localidad Dentro de muchas localidades Dentro de Latinoamérica Y Y protegerlo Porque es nuestro deber Como ciudadanos Y es nuestro deber Con nuestra propia cultura Hay unos términos Muy interesantes Dentro de las relaciones Internacionales Que son conocidos Como el Soft Power Y el Hard Power Bueno El primero Se trata de El Hard Power Que Es básicamente El poder duro O sea El poder hecho A través de la coacción El Soft Power Pues Es hecho como Algo de manera pasiva Algo que No se nota Pero que igualmente Está ahí Algo como lo que yo Estaba hablando antes De la hegemonía O cuestiones como La culturalización De la globalización Que Claramente es Cuando Empezamos A apropiarnos De otras costumbres De otras culturas Y estamos Perdiéndola nuestra Y si dejamos Todo A la cuestión Del rápido progreso Y nos olvidamos De los valores Culturales Y locales Que tenemos Dentro de Nuestra identidad Como Personas de la costa Y Más importante Personas colombianas Pues Será muy complicado Poder recobrar Esta identidad Y solo lo veremos En los libros de historia Como algo que ya pasó Y Vuelvo a hacer la pregunta ¿Es la gentrificación Un fenómeno intencional? Bueno Eso ya queda El criterio De cada uno Y Ya por último Tenemos La cuestión Que había dicho Quiero mencionar Que es lo de La aporofobia Ya que ahora El semanice Es un barrio deseable Un barrio Que Si llega mi primo De Estados Unidos O de otro lugar De Europa Pues Es lo primero Que le voy a mostrar De la ciudad Ya Básicamente No hay Muchas Personas Indigentes Y Bueno Creo que Creo que eso denota Nuestro rechazo A la pobreza Porque Si bien Vemos a una persona Indigente Con un monedero Que está pidiendo Algo de limosna Como que No sé Automáticamente Rechazamos Ese tipo de comportamiento Cuando se sube En el Transcaribe Bueno El Transcaribe Y el transporte público De aquí Que se ve como ¿Qué haces aquí? Se supone que no Deberías estar aquí Porque este es un transporte público De las personas Que podemos pagar para ello Pero en cambio Cuando hay en las busetas Pues está completamente Normalizado Porque se supone Que en las busetas Puede entrar Todo tipo de gente Entonces Es un tema Bastante delicado La cuestión De la porofobia Y bueno Ya para finalizar Solo los dejo Con el mensaje De que tenemos que reflexionar Sobre Nuestras costumbres Culturales Y locales Y si bien Nos sentimos Identificados Con esa cultura Y esas prácticas Igual Sería nuestro deber Proteger La cultura O las tradiciones De un grupo minoritario Que lo necesitan Ya que Esa es Su identidad Y poco a poco De manera generacional Lo irán perdiendo Y claramente Para ellos Es una situación Bastante Trista Y desfavorable Y bueno Espero que les haya gustado Mucho el video Luego de esto Les dejaré Las entrevistas Con mi abuela Y con las personas De ese maní Y uno que otro Toma cinemática Así que Espero que les guste Y Hasta luego La verdad es que yo Me ayude creciendo Ya yo tengo Que estaba vendiendo Libros 47 años Y yo estoy Próxima De semana Y me cogí Para allá De ahí salía Al mercado viejo A vender Cía de Río Porque eso era Que vendía Cía de Río De agua De luz Que eso viene Por dos millones Y medio Y no resisten Ya Por eso Esta gente Todo ha servido De ahí De ese maní Lo que te digo Porque la verdad Como yo soy de ahí Y yo tengo Y este parque Yo tengo 67 años 67 años Están conociendo Yo llegué Yo tengo 71 Ruedas Entonces Lo conozco Este parque Desde que La verdad Que aquí Yo en día Hubo también El parque Centenario Comencé a vender Libros Sin 47 años Allá frente El Banco Popular Sin 47 años Y así Siempre los míos Sigo rebocados Por aquí Por el centro Por aquí Que todo aquí En el parque Centenario Siempre he vivido aquí Y conozco La vida El parque Centenario Como era el parque Cuando estaba Hace 40 años 50 años Porque yo Conozco La vida El parque Sí Sí Pues la verdad Es que como te digo Que ya en el semaní Ya gente De aquí De Cartagena Camarillanos Viven ahí Es puro extranjero Viven italianos Argentinos Gente De todo Del mundo entero Y ya eso No se fue Antiguamente Uno fue ahí bien Y ahora Esto es puro negocio Esto es una cuestión De negocio Y ya Como ellos Tienen plata Y vienen a la plata Aquí Por eso es que Bien Eso Ya no vive Personas Aquí de Cartagenera Por eso Por los servicios Muy caros Y todo eso El mercado Basurto Que hoy día Se llama Basurto Eso quedaba Donde queda El Centro Convenciones Entre Centro Convenciones Y La Larga En la esquina Había un almacén Que se llamaba La Corriana Viveres Bueno Y entonces Calle Larga Que reventaba Así el Semaní Eso se componía De cubos almacenes Vendían estufas Vendían ropa Vendían de todo En esa calle Para el propio Semaní Había una fábrica En la esquina De calzado Había una fábrica De jabones Lemetri De perfumería Lemetri Eso es en el Semaní Está la iglesia Colegio Mensejable Panadería Imperial Eso es lo que yo En mi época Conocí ¿Cómo te digo? ¿Cómo le llaman A esas personas Que son Que no se quieren Revolver con los Racistas Eso Que no se quieren Revolver con los demás Porque tú eres pobre Yo soy rico Y tengo plata Y tú no tienes Así era que era Más empeante Que ya eso se haga Y eso también Se ha acabado un poco Adiós Más empeante Más en lo que Más enero Más enero Más vamos Más enero ¡Gracias!